Por amor a Dios, yo te voy a sacar acá. ¿Cómo puede posible que lleguemos a presentarnos y comience a dar excusas? Miren, señores, hoy estuve con calentura y me duele la espalda y me duele la cabeza y me tomé unas pastillas y dice, mi hermano, ya ve que me importa. Soñar hablando, hablar soñando, el mundo es un vacío esperando un abrigo. Como un ser que pueda aparecer o que venga en el viejo tren y que abra un camino. No quiero ni soñar, es tan duro el despertar sin tener un amigo que me diga, ve conmigo. Este es el tren, te llevará a ese lugar y al fin podrás entrar, entrarás a la realidad. Realidad, tú estás aquí y a la vez tú estás lejos de mí. Sé que son tontos, otros dicen que estoy loco esperando el viejo tren que me lleve a mí también. Soledad, como he de escapar, fuera de este mundo, sin camino ni orgullo. Ella se fue en un martes como ayer, en el atardecer ella se fue también. Mírame, puedes sentirme, mírame. En un martes como ayer, en el atardecer, en un martes como ayer, empezarse el tuetaje. Mírame, puedes sentirme, mírame. Mírame, puedes sentirme, mírame. Gracias por ver el video.